Considero valor cada forma de vida, la nieve, la fresa, la moca. Considero valor el reino mineral, el conjunto de las estrellas. Considero valor el vino junto a la pasta, una sonrisa involuntaria. El cansancio que nos niegan dos viejos que se gustan. Considero valor lo que mañana no va a ir de la nada y lo que hoy ya va a ir en fosco. Considero valor todas las heridas. Considero valor ahorrar agua, reparar zapatos. Callar a tiempo, socorrer a gritos, pedir permiso antes de sentarse. Probar gratitud sin recordar bien el porqué. Considero valor en saber dónde está el norte en una habitación. El nombre del viento que seca la ropa. Considero valor el viaje de un vahabumín. La clausura del monje, la paciencia del condenado, sea cual sea su culpa. Considero valor el verba mágico. La hipótesis que un creador existe. Muchos de estas palabras no he conocido.